Empezaremos el curso en septiembre, con los exámenes de septiembre. Empezaremos el nuevo curso con los grados y también con las actividades de extensión universitaria. Hay varias actividades ya en preparación. Tenemos unas jornadas de geopolítica, que son las que habitualmente hacemos con la Comandancia General. Y también estamos terminando, estamos ultimando unas jornadas de criminología. Es más o menos lo que tenemos para los primeros meses del inicio del curso que viene. Gracias por ver el video.